Anoche De manera individual Le di machete a un sargento Le di machete a un fiscal Machete para una muchacha Que tenía un hilo dental Machete para un conuquero Que iba a limpiar un maizal Machete para un doctor Director de un hospital Y también me compro dos Hasta un guardia nacional Uno era para él El otro para un general Me llega una maracucha De una manera especial Me dice que Si vos me dais tu machete Te regalo una postal A un día parezco desnuda Comiendo mango con sal Eso te puede servir Para hacer un trabajo manual Como dicen los llaneros Hacia un trabajo pajar Y a las doce de la noche Me llama un homosexual Me dijo Mira chamito Yo tengo bastante real Te compraré los machetes Al mayor y al de tal Pero me petece el tuyo Pa' mi uso personal Le dije Que va papá Dale por ahí Se vendió la mercancía Me la compraron de a par Me queda un solo machete Que es espectacular Le dijo a la reunión Me tendrán que disculpar No me lo estén manoseando Si no lo van a comprar Si no lo van a comprar Ahí los dueños de la casa Muchachos Empezaron a cuadrar Vamos a hacer una vaca Vale Pa' que quede en el hogar Porque el machete El chamo Nos parece familiar Se me acerca un borrachito Con ganas de negociar Me dice que Le doy por ese machete Una botella De olpar Porque este machete Mío Solo sirve Pa' orinar Y me salpico Los pies Cada vez Que voy a miar Pero si llega un señor Que es bastante popular Llamó a Merto Chaparro Se pone como un jamuar Y que presten atención Todo el que quiera tirar Tirar con una escopeta Que no le va a pitonear Porque esta noche hay más fruta Que en la colonia Tobar No le va a pitonear